Hoy visitamos la carretera regional RMA10 en el municipio de Abarán, en donde el Gobierno regional ha finalizado las obras de rehabilitación del firme en un tramo de 9 kilómetros de esta carretera que comunica la autovía del altiplano A33 con los núcleos de población del Boquerón, la Zarza y Cañada del Trigo. Soporta una intensidad de tráfico de más de 170.000 vehículos al año y da acceso a las explotaciones agrícolas de la zona y a importantes industrias de producción de vino. La actuación ha consistido en la ampliación de la plataforma en los tramos de menos anchura, en el saneamiento del firme y su rehabilitación mediante un tratamiento superficial, el repintado de las marcas laterales y la renovación de la señalización vertical para devolver la seguridad vial a esta carretera principalmente en las curvas y zonas de estrechamiento. La actuación ha tenido una inversión de más de 163.000 euros. Gracias. Gracias.